El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, informó que las entidades federativas adeudan aproximadamente 80 mil millones de pesos a la institución. Varios estados en el país le deben a liste, son casi 80 mil millones de pesos a nivel nacional y estamos firmando convenio con los gobiernos estatales para poder recuperar ese recurso que sin duda alguna son parte sustantiva de pensiones. En entrevista durante su visita a Michoacán para firmar un convenio de colaboración que devuelve la seguridad social a trabajadores de la educación estatales pensionados, Centeno Santaella señaló que el estado de Michoacán adeuda aproximadamente 5 mil millones de pesos a liste. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.